El primer ministro canadiense Justin Trudeau afirmó en Davos que está intentando convencer al presidente estadounidense Donald Trump para que vea lo bueno del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. En una intervención en solitario en el 48º Foro Económico Mundial, Trudeau aseguró que está trabajando duro para convencer a Trump de las bondades del TLC, actualmente en fase de renegociación, a petición del mandatario estadounidense. Trudeau, quien este año ejerce además de presidente de turno del G7, anunció al inicio de su intervención la consecución en Tokio del acuerdo definitivo para poner en marcha el Tratado Transpacífico por 11 países, incluido Canadá. Hace un año exactamente el presidente Trump anunció que su país se retiraba de esa alianza comercial que estaba fraguándose. Con información de David del Río Enviado, Notimex.